Nos encontramos con Lucía Soria de Les Irrompibles. ¿Cómo estás, Lucía? Contentísima. Buenos días a todos. Estoy muy contenta, disfrutando y compartiendo esta gran obra que se inaugura hoy. La verdad que, como le decía Marta, es encantador realmente ver una obra maravillosa, bien construida, con un proyecto muy claro y puesto acá, la verdad, en manos de todos los compañeros y para los compañeros, realmente emocionada de que esto sea así. La verdad que la comunidad toda está muy agradecida de estas propuestas que trae Marta, que gestiona la agrupación de frente y son concretas, son reales, están en el territorio. Emociona realmente ver a todas las compañeras y emociona ver esta obra concretada, porque uno compartió durante mucho tiempo estos sueños de la agrupación en la cabeza de Marta y en la fuerza que tiene y el ímpetu, y realmente verlo concretado es maravilloso, como se ve concretada muchas obras. La verdad que es una más de tantas obras. Realmente felicitaciones, felicitaciones a toda la agrupación. Y desde tu experiencia en la docencia, ¿cómo viste el jardín por dentro? Realmente maravilloso, tiene muy claro el proyecto educativo que proponen hacia la comunidad y hacia los niños ingresantes, que realmente les deseo lo mejor. Veo que están muy encaminados. La verdad que en la experiencia que uno tiene de muchos años, es muy difícil encontrar jardines que ya están puestos hasta inclusive edilícidamente con una propuesta educativa. Así que es muy interesante, la verdad. Yo creo que van a llegar a muy buen puerto. Es la dignidad de lo mejor para las compañeras. Realmente se ha puesto mucho esfuerzo en todo, se ve en el proyecto, sobre todo educativo, pensando en realmente esto de equiparar hacia arriba. Darle a todos esos niños que van a ingresar las mejores posibilidades de desarrollarse. La verdad que es felicitaciones.